Este policía se hartó de patrullar por las calles de Manhattan hasta que fue destinado a la taxita de plata y diabe usted, he pasado de ser poli por las calles de Detroit a estar aquí, persiguiendo al Troy y después dice Mecano que no hay marcha en Nueva York eso sí que es fuerte, yo mataba cada día siete u ocho delincuentes era el mejor, me temían los niñados que paraban en el Bronx y en el Bronx hay mucho cabrón Yo dejé de ser tan duro, me volví más educado, incluso mi mozo cuando trabajaba al lado de Ariel Sucio echarle bronzo y la verdad, Ariel Sucio no era un sucio, era un cieso en el fondo ahora, sucia, 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 la gabardina de Colombo la que pasé cuatro años patrullando al lado del teniente Goya hasta que le dije, Goya, ya estoy de ti hasta el chupasú Goya presentación de los policías de las penículas de José Manuel Sánchez Reyes y Juan Manuel Canseco vamos a escuchar su primer pasodoble ahora por cierto que este año no está ahí Francisco Abeijón Carapalo al cual le enviamos un saludo desde aquí para que tenga suerte en la calle con el romancero que va a sacar en el carnaval que va a ser un gran pelotazo vean al Carapalo en la calle los jurados populares a esta tierra ya llenaron y presenciamos un juicio con un jurado capitano cuando entró el acusado con un jersey del peorito ya decidieron los del jurado a dos porque el lucero en el vivo mientras que penalizaron al abogado defensor porque al hacer la defensa se había pasado de tiempo ocho minutos cincuenta y dos al fin al fin al fin dijo el veredicto usted el culpable gritó 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 el mismo acusado jurado cabrón jurado cabrón después 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 dijo el delincuente me tiene en manía si yo a la gente en el juicio la puesto en pie el otro día la acusación con su parte la pasa dos de alegría escuchando el veredicto en la misma plaza falla dentro de la pisería paso doble a los jurados y el que vamos a escuchar a continuación está dedicado a los hipocondríacos y sobre todo a los hombres hay que ver lo que diga que somos los hombres cuando nos ponemos malo tengo en este pie un hongo y todavía no sé cómo cuando mi médico fue a mirarlo a lo que estaba David no así que a unos cuantos meses siento molestias aquí tengo una hernia de bico pero que digo de bico es una hernia de compatri también también piedra en los riñones que me están matando que sí que sí que sí sobre cada piedra hay un tío mecando nariz 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 la tengo llenita de vegetaciones mira dentro del boquete ahí está indiana llore a mí que nadie me diga que soy un exagerado mi camisa está mojada porque tengo últimamente los pulmones encharcados ese es el sánchez reyes el autor de esta agrupación que ya participara en los cortes del área en los últimos del enterarse también en el coro de la viña y ahora con los policías de las penículas van los cuplés maribé 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 no había estado en su villa con un gallet y mandó un anuncio a cada información soy mujer tengo 45 y estoy soltera quiere usted pasar una noche junto a la vela y un gallo y un gallo telefoneo pa' que la colita y pasar la noche junto a las velas ay que románticas son las velas esta noche yo me estreno se tiró toda la noche en la penitencia del nazareno las manos arriba las piernas separadas contra la pared un, dos, tres Cádiz Cádiz oe 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 ahora ya ahora ya ahora ya si su hijo sufre no pasa nada le dirán que su niño necesita mejorar antes decir se llamaban los cáter insuficiente ahora no porque el niño sufre completamente es normal es normal la vida cambió la vida cambió dice mi vecina que todas esas cosas son ley de vida porque mi pago era en la cama un tiro sobresaliente y ahora mismo su pilla solo progresa adecuadamente adecuadamente Gracias.